Estos ansiolíticos no le van a hacer ningún daño al bebé y le van a ayudar a que Moriba duerma bien. Sí, sí, no se preocupe, yo la voy a cuidar muy bien. Ahora que está con la ilusión de tener a su bebé, le va a ayudar para salir más rápido de esta situación. Ok. Bueno, yo me voy, si talgo me llama, y nuevamente, felicidades. Gracias, doctor. Que esté bien. Los dos sabemos que... que el hijo que esperas no es mío. ¿Por qué no me cuentas la historia? Dime, ¿qué necesitas? Necesito de ti, casita. Aldo, ¿por qué no lo dejamos para después? ¿Qué te pasa ahí? Nada, simplemente imagínate si alguien entra por esa puerta. No nos pueden ver. ¿Y de cuándo queda tan pudorosa? Me fascinas, Cassandra. Algo mejor después, sí. ¿Y si nos vayamos juntos? Y si mejor nos vemos más tarde y me pongo una lencería sexy y tú traes champaña. ¿Qué te parece ese plan? Ok. Está bien. Muy bien. Oye, oye. ¿Qué? ¿No sabes dónde está Fernando? ¿Cuánto tiempo más piensas estar callada? Por favor, Oscar, prefiero estar sola en este momento. ¿Me puedes dejar sola? ¿Prefieres estar sola? Claro, Morena, nos casamos, te escapas con otro tipo, te quedas embarazada de otro tipo y me dices prefiero estar sola. Buenísimo. ¿Por qué no intentas por lo menos tratar de explicarme qué pasó, qué hiciste, por qué te fuiste, qué te forzó, te secuestró, qué pasó? Quiero estar sola. No vas a decir nada. ¿Qué quieres que te diga? No sé, ¿la verdad? ¿La verdad? ¿Estás seguro que quieres oír la verdad? Sería buenísimo. O la mentira, no sé, pero dime algo, no te quedes callada, te lo pido por favor. ¿Sabes qué? Yo nunca tendría que haber salido de Nueva York. Yo me tendría que haber quedado allá. Por amarte arruiné mi vida, eso es lo que hice, la arruiné completamente. ¿Por qué? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué? Me habías dicho que no, me dijiste que sí, después que no, después que sí. ¿Para qué te casaste conmigo? ¿No lo sabes? Perdóname. Perdóname. No, claro, soy el idiota más grande de este planeta. Te casaste conmigo para arruinarme la vida. Te casaste conmigo para vengarte por lo que te hice en Nueva York, ¿no es cierto? ¡Sí, pero... ¡No! Entonces... No me vas a decir nada. No lo puedo creer. Dímelo, Morena. Dímelo. Lo planeaste con ese infeliz, con ese desgraciado. Planeaste con Leo arruinarme la vida. Dímelo. Te quiero escuchar, dímelo. Lo planeaste con ese degenerado. ¿Lo hiciste o no? ¡Cállate! ¡No hables así de él! ¡Cállate! ¿Fernando? No. No tengo la menor idea de dónde está Fernando. Ten cuidado, casita. Mantente alejada de él. Sí, señor. Casita. Solo siento el tío. Pero bueno, ya escuchaste. Mantente alejado de mí. No. Dijo que tú no te hubieras alejada de mí. Y además, ¿siempre le haces tanto caso al tío Aldo? Sí, solo cuando me conviene. Así que ya te puedo decir. ¿Seguro crees que me vaya? Por el momento te puedo decir. A ver. No puedes hablar así de alguien que ya se murió. Yo tendría que estar muerto. Hubiera sido mucho mejor. Yo debería estar muerto bajo tierra. ¡Muerto! Hubiera sido mucho mejor. No te molesto más, Morena. Me voy. No, espera. Oscar, no te voy. No, no hay nada más que hablar. Me voy. Déjemoslo así. No, es que tú eres un hombre bueno. Eres un hombre generoso. Que me ha amado incondicionalmente. Y tienes toda la razón. No te mereces esto. Pero tienes que saber que... Todo esto lo hice, no como un plan maquiavélico para vengarme de ti. No se trata de eso. ¿Tú sabías que yo estaba enamorada de otro hombre cuando te casaste? Que no es un hombre. Ese es el problema. Leo no es un hombre. No lo es. No lo es. Es un animal. Es una rata. Es un desgraciado. Es un criminal. Que está bajo tierra. Y se va a pudrir abajo. ¿Pero qué está pasando aquí? Hasta allá afuera se oyen sus gritos. ¿Por qué no le preguntas mejor a tu hija? Hija, por favor, dime qué está pasando con Oscar. Es la primera vez que lo veo así de descompuesto. Deja tú eso. Hasta violento. Mamá. No pasó nada. Simplemente discutimos por... Por algo sin importancia. No te preocupes. Corazón. Mi amor, yo quiero ayudarte. Pero si tú no me dices lo que te pasa, no puedo. No sé, mamá. No sé qué me pasa. Me cuesta trabajo aceptar todo esto. Me cuesta trabajo aceptar que Leo está muerto. Es algo que todavía no asimilo. Perdóname. Sí, yo sé, yo sé. Lo terrible que ha sido la pérdida de Leo, mi amor. Pero él ya no está. Oscar está vivo. Y piensa que por algo pasan las cosas. No ibas a seguir el resto de tu vida huyendo. Toda la vida. Prófugos de la justicia. ¿Qué era eso? No era vida. Era amor. Era puro amor, mamá. Yo hubiera sido tan feliz con él. Rafael fue muy bueno contigo. Pero nunca fuiste feliz. En cambio, cada segundo que pasé con él, me sentí plena. Moré, no me cambies el tema. Por favor, dime ya, ¿qué pasó con Oscar? Ay, mamá, nada. Ya, por favor, no tengo ganas. Me duele la cabeza. Quiero descansar. Me quiero dormir. Quiero dormir días enteros. Moré. ¿Qué te dijo el doctor? Ya me preocupaste. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así? Moré, contéstame, por favor. Por favor, hija, dime. No me asustes. Es algo grave lo que tienes. ¿Qué te pasa? Estoy bien. Estoy bien. Ah, bueno. Gracias a Dios que estás bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la carita? ¿Por qué las lágrimas? ¿Qué tienes? Por Leo, mamá. Ya te dije, por Leo. Morena. Leo no está. Oscar está presente en tu vida. Escúchame bien. Esta es la oportunidad que tienes para rehacer tu vida. Ya sé. Yo sé, mamá. Sé que Oscar es bueno y que me salvo la vida y que es un hombre maravilloso, comprensivo, tolerante. Eso lo sé. Ahí está, mi amor. Eso es una relación sana. Eso es un amor verdadero. No lo que tenías con Leo, que seguramente era, no sé, locura, pasión, ganas de aventura. Yo qué sé. Pero lo que te está ofreciendo Oscar es estabilidad. Es algo diferente, mi amor. No, no está muerto. Ay, mi vida. Ya deja de decir eso, por Dios. Leo ya no está. No está vivo. No está vivo. Mamá, voy a tener un hijo de Leo. 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 Gracias.